Tengo una novia que me enloquece el corazón Y al escucharle su linda voz de la piel me erizo Tengo una novia que me enloquece el corazón Y al escucharle su linda voz de la piel me erizo Ella me dice que ya mi pronto estaremos juntos Y yo le digo que piense bien si me quiere mucho Ella me dice que ya mi pronto estaremos juntos Y yo le digo que piense bien si me quiere mucho Si te quiero mucho mi amor, si te quiero mucho mi amor Ella me contesta cuando yo se lo pregunto Si te quiero mucho mi amor, si te quiero mucho mi amor Ella me contesta cuando yo se lo pregunto Mi amigo, Benjamín de Rojas Mayoral Ayani Yersi Luego yo le digo que soy un hombre trabajador Ella me contesta que por favor ya deje el alcohol Luego yo le digo que soy un hombre trabajador Luego me contesta que por favor ya deje el alcohol Si te quiero mucho mi amor, si te quiero mucho mi amor Ella me contesta cuando yo se lo pregunto Si te quiero mucho mi amor, si te quiero mucho mi amor Ella me contesta cuando yo se lo pregunto Ahora me despido con alegría y con emoción De esa linda negra que me inspiró en esta canción Ahora me despido con alegría y con emoción De esa linda negra que me inspiró en esta canción Si te quiero mucho mi amor, si te quiero mucho mi amor Ella me contesta cuando yo se lo pregunto Si te quiero mucho mi amor, si te quiero mucho mi amor Ella me contesta cuando yo se lo pregunto Si te quiero mucho mi amor, si te quiero mucho mi amor Si te quiero mucho mi amor, si te quiero mucho mi amor